Muy buenas tardes, hoy los saludo desde San Bernardino. Esto es a 25 kilómetros de la ciudad de Asunción. Hoy es un día sábado, no laboral, para nosotros por lo menos. Así que decidimos venir acá, que es un punto, aparte de un punto bellísimo, es un punto turístico que tiene la ciudad de Asunción. Vamos a dar una vueltita en una especie de catamarán, así que los invito a que me acompañen, a que conozcan el famoso lago de Ipacaray. La verdad, una belleza, como todo lo que estoy conociendo cada vez que vengo a Asunción. Así que los invito a que me acompañen en este viajecito sobre el lago de Ipacaray. Vamos, acompáñenme. La verdad, una belleza, como todo lo que estoy conociendo cada vez que vengo a Asunción. La verdad, una belleza, como todo lo que estoy conociendo cada vez que vengo a Asunción. Y en la noche hermosa de Pleniluño, de tus manos blancas sentí el calor, y con tus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata, cuñata ahí, que tu suave canto me llega a mí? ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo me recuerda a mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaray. Vuelve para siempre, mi amor te espera, cuñata ahí. Con el embrujo de tus sanciones, y van astuciendo tu amor en mí, y en la noche hermosa de Pleniluño, de tus blancas manos sentí el calor, que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí. Todo me recuerda a mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaray. Vuelve para siempre, mi amor te espera, cuñata ahí. Vuelve para siempre, mi amor te espera, cuñata ahí. Vuelve para siempre, mi amor.